Hemos disfrutado de tres días de presencia del Señor, hemos cantado, hemos recibido palabra y todavía nos falta este tiempo con este último mensaje que Dios puso en mi corazón para transmitir a la iglesia, puedo ocupar su lugar, ya sabe tiene que voltear con alguien y decirle no me hables y no te duermas, y ahora todo el mundo diga fuerte, Rehobot, ¿cómo dijo? Va de nuevo, Rehobot, suena como robot pero no, diga fuerte Rehobot, ok, vamos a leer la escritura, libro de Génesis, si no encuentra usted Génesis oro por usted, primer libro de la Biblia Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, leemos primero del 13 al 14, Génesis capítulo 26 del 13 al 14, Génesis 26 versículos 13 al 14, ahí deja la Biblia abierta porque vamos a considerar algunos textos de ese capítulo, Génesis 26, 13 al 14, si usted nos hace el honor de acompañarnos por primera o segunda vez en esta casa puede leer al frente si no tiene Biblia, ahí en las pantallas es la misma versión y está bien, dice la escritura el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron que esta porción está hablando de Isaac, Isaac fue un hombre muy prosperado, muy bendecido, tan prosperado y tan bendecido que llegó el momento donde los filisteos le tuvieron envidia, sabe por qué, porque la bendición siempre despierta la envidia y el coraje de algunos, hay gente que cuando no tienes, uy ahí están contigo y te apoyan y te abrazan pero apenas Dios te empieza a bendecir y te miran extraño, que le pasó, hay gente que no puede ver ojos en otra cara, es más hay gente que no tolera tu bendición, yo sé que usted está pensando en alguien, es más hay gente que hace gastos absurdos por envidia, decía alguien la gente gasta el dinero que no tiene para apantallar a que menos le importa, de pronto tenemos vecinos que alguien o un vecino hace una extensión o pinta la casa, inmediatamente el otro la pinta y la extiende igual, el compañero de trabajo cambia el carro, el otro trae un buen carro pero como el compañero cambió yo también me endeudo a la lucha, porque no toleras ver la bendición y que alguien más prospere, la bendición causa la envidia y de pronto dice la Biblia que Isaac fue prosperado y los filisteos le tuvieron envidia, versículos 15 al 22 y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos de la tierra los habían cegado, los habían sellado y llenado de tierra, entonces dijo a Bimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerard y habitó allí y volvió a abrir Isaac que los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cerrado y después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre les había llamado, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard pelearon con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra, por eso él llamó al nombre del pozo Ezek porque habían peleado con él y abrieron otro pozo y también pelearon, riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna 22 y se apartó de ahí y abrió un tercer pozo y no pelearon sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra fíjense que ocurrió Isaac abrió un pozo y al primer pozo le puso Ezek y Ezek significa pleito y luego abrió un segundo pozo y el segundo pozo y al segundo pozo le llamó Sidna y Sidna significa enemistad, que nombres tan feos para un pozo, pero abrió un tercer pozo y al tercer pozo le puso Rehobot que significa espacios libres y tiempo de fructificación, levante su mano derecha conmigo y diga el Señor nos dará espacio para fructificar donde quiera que estemos porque ese es Dios amén ahora recuerde que Isaac fue el hijo de la promesa Isaac fue hijo de Abraham y al igual que Abraham su papá Abraham el papá fue forastero e Isaac fue forastero también como su papá los dos estuvieron viajando y así como Dios estuvo con Abraham Dios también estuvo con Isaac donde quiera que ellos iban Dios estaba con ellos ahora yo tengo que entender el que Dios esté conmigo no significa que no va a haber ataques Isaac estaba Dios estaba con Isaac y aún así hubo mucha gente que le estuvo haciendo guerra y que le estuvo peleando y que le estuvo pleiteando porque el que Dios esté contigo no significa que toda la vida todo va a estar bien y todo va a estar tranquilo diga conmigo a veces van a pelear pero Dios está conmigo vamos bien amén gloria al Señor ahora yo tengo que entender esto lo primero que yo tengo que entender es lo siguiente lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir estamos de acuerdo el nombre de Isaac significa sonrisa sonrisa de Dios o Dios me ha hecho sonreír cuando Isaac nació ella nació con una promesa de bendición él ya nació con una palabra de prosperidad y de favor sobre él amados cuando tú y yo nacimos de nuevo en el momento que reconocimos a Jesús se vino una palabra no sólo de salvación sino se vino detrás de ella una palabra de bendición una palabra de bendición y a los hijos de Dios nada puede maldecirlos aleluya cuántos están bendecidos aquí cuántos tienen una palabra de bendición dice la Biblia ningún arma forjada contra vosotros prosperará pueden venir a atacarte por un camino y por siete tendrán que salir huyendo porque Dios está con nosotros wow es más dice la palabra que en Cristo hemos sido colocados en lugares celestiales de tal manera que estamos bendecidos amén qué poquito cuántos están bendecidos lo segundo que yo tengo que aprender papás escuchen el padre siempre marcará la ruta por donde sus hijos van a pasar el padre siempre marcará la ruta por donde los hijos van a pasar es bien interesante esto por donde Abraham pasó por el mismo camino pasó Isaac los pozos que cavó Abraham al tiempo también los cavó Isaac Abraham abrió pozos Isaac reabrió los mismos pozos y le puso incluso los primeros nombres que el papá le había puesto qué significa esto el papá siempre va a marcar la ruta por la que caminen sus hijos Abraham trazó un camino y tiempo después el mismo camino lo toman sus hijos yo tengo que entender esto amados hermanos yo voy a marcar la vida de mis hijos o para bendición o para maldición siempre yo como padre le marco el camino a los míos y si usted como papá vive una vida incrédula o vive una vida fría o vive una vida apática o vive una vida no comprometida con Dios ese mismo camino está usted trazándolo para que por ahí cabinen sus hijos no esperes tener un hijo de fuego si tu vida es fría como un hielo no esperes tener un hijo que vaya que borre o que eleve el estándar cuando tú le has enseñado una ruta de apatía y de conformidad como papá tengo una responsabilidad yo le voy a marcar la línea a mis hijos y le voy a decir por aquí se camina porque por aquí está Dios aplaudieron los hijos no los papás se notó cuántos saben que el papá Abraham fue obediente si sabe que cree siempre que hablamos de Abraham o que hablamos de Abraham y el tiempo del sacrificio con Isaac siempre hablamos de la obediencia del papá y no hablamos de la obediencia del hijo de Isaac a ver Abraham tenía 100 años 100 años Isaac tenía 13 pregunto quién era más fuerte el anciano de 100 o el niño de 13 quién corría más recio quién corría más rápido el anciano de 100 o el niño de 13 el de 13 significa que cuando el niño va con el papá con el anciano de 100 y van a ver el sacrificio arriba él espera un corderito cuando no hay corderito el papá Abraham fue obediente pero el hijo apenas preguntó papá y el cordero y vio que el papá sacó un cuchillo y lo empezó a amarrar yo hubiera sido Isaac yo digo papá ya está viejo mira mi papá la azúcar le está haciendo daño como que le acabo de dar un ataque de Alzheimer me vio cara de cordero si yo he sido Isaac yo corro y dejó al anciano ahí usted también no sea falso usted también pero dice la palabra que Isaac pudiendo huir se quedó obediente y dejó que el anciano lo atara de manos y de pies esperando que Jehová proveyera el cordero amados hijos el camino de la bendición siempre será trazado por la obediencia yo no puedo esperar que llegue la bendición a mi vida cuando mantengo un corazón lleno de rebeldía si yo obedezco soy fiel y me mantengo entienda o no entienda lo que pasa Dios va a bendecir mi vida amén Isaac fue 100% obediente a pesar de las circunstancias pero Abraham aprendió a marcar buenas rutas para su hijo Abraham el papá le hizo camino para que su hijo el día de mañana pudiera pasar por ahí diga conmigo Abraham abrió no pero sin tanta seriedad estamos entre amigos diga Abraham abrió pozos de agua pero Isaac abrió pozos de agua viva eso es bien interesante que dice la Biblia el viejo el papá abrió pozos de agua eso significa bendición pero el hijo no abrió pozos de agua al hijo le salieron pozos de agua viva pregúnteme cuál es la diferencia ya estamos de la dinámica por eso me cae en hielo del templo del evangelio luego entramos en la dinámica porque cuál es la diferencia el pozo de agua es cabas el pozo está el agua pero es agua estancada salió de ahí ahí está pero el pozo de agua viva venía de un manantial subterráneo que conectaba al río qué significa esto Abraham el papá trazó pozos de bendición pero le enseñó también el camino al hijo y la bendición de Dios y el plan de Dios es tan especial que la bendición que yo como papá logre no se parece al doble triple que la bendición de mis hijos van a tener yo tendré pozo de agua pero mis hijos harán pozo de manantiales aleluya Dios tiene planes para mi casa cuántos reciben eso para sus hijos diga conmigo yo tendré pozo de agua pero mis hijos van a acabar manantiales y lo que Dios me dé no se compara a la bendición que voy a ver para con mis hijos en el nombre de Jesús denle un fuerte aplauso al Señor si usted recibe esa palabra alguien aquí tiene que profetizar sobre sus hijos y decir mis hijos tendrán manantiales de agua viva no se pierda esto le va a gustar además que no es un pasaje muy conocido si lo ha leído a lo mejor pero de pronto se nos escapa Abraham era forastero significa que Abraham normalmente estaba en tierras que no eran suyas y en esta porción Abraham llegó en el desierto a la tierra de Abimelec y Abimelec le rentó la tierra la renta no se inventó ahora la renta ya venía siempre que tiene oportunidad renta y ya había quien rentara Abraham dijo Donavi Donavi me rento un terrenito pero eran terrenos en el desierto estaban baratos quien renta en el desierto Abraham llegó y dijo le rento y Abimelec dijo hombre de no sacarle nada que me dé algo el viejito le rentó al viejito y entonces Abraham dice la Biblia que agarra una pala y empieza a escarbar vea que bien que acabo yo eso ya es con poder se acaba a escarbar profundo llegado Donavi de hecho ni se llamaba Abimelec Abimelec es un título no es un nombre es Abamalek mi papá es rey pero esa es otra historia ese es para otro sermón que voy a guardar y entonces llega Abimelec y ve al viejito y dice oiga Don Abraham que está haciendo y Abraham estoy esperando que salga agua y el otro estamos en medio del desierto Don Abraham Dios me dijo que había agua y el oiga no va a encontrar nada yo le creo a Dios de pronto y Abimelec yo no sabía que había agua en mi tierra de pronto el lugar árido resultó que estaba tremendamente lleno de agua y en el tiempo de Abraham encontrar agua era mejor que encontrar petróleo el petróleo no servía para nada más que para calafatear para cubrir de impermeabilizante pero el agua si tú tenías agua en el desierto era rico y entonces Don Abimelec no podía meterle mano porque la tierra era rentada el administrador del agua era Don Abraham era tremenda la bendición que había pasado ahora pasó el tiempito pero la historia se pone mejor luego lo lee en la Biblia un día agarra la Biblia Don Abraham dice oiga Don Abimelec nada más le voy a rentar un mes más me tengo que ir y Don Abimelec no, no, no no deje para mañana lo que tenga que hacer hoy estaba desesperado por echarle la mano al pozo de agua y dijo si nada más el último mes de renta y me voy y entonces que termina el mes de renta dice Don Abimelec que amable nos vemos y Abimelec vaya, vaya con Dios Don Abraham se va Abraham en cuanto se va el anciano Abimelec muchachos a los siervos vayan y saquen agua del pozo y allá van los siervos de Abimelec tiran la cubeta y tiene hasta efectos especiales el ser humano que más quiere usted va al pozo saca la cubeta no había agua y alguien otra vez saca la cubeta media cubeta de tierra porque Don Abimelec no hay agua como que no hay agua si el viejito sacaba cubetas y cubetas todos los días el mismo Abimelec va y echa la cubeta ustedes no saben cómo se hace no son de rancho saca la cubeta no había nada sabe por qué porque no era la tierra la que estaba bendecida era el hombre de Dios el que tenía una promesa no importa donde yo esté parado no importa donde yo viva no importa donde yo me mueva cuando yo tengo una palabra de Dios en el mismo desierto Dios va a hacer que yo se ha levantado más allá del problema la circunstancia y el ataque Dios bendice a los suyos dile a tu vecino Dios me va a bendecir tremendamente sabe qué pasó los filisteos tuvieron que cerrar el pozo de agua eso dice la porción que leímos los filisteos tuvieron que cerrar los pozos porque la bendición no estaba con ellos el agua no está en la tierra el agua está en el que pisa la tierra sabe cuál es el problema cuando venimos de nuestros países para acá que creemos que es verdad el sueño americano la gente cree que es cierto el sueño americano si es una tierra de oportunidades si es una tierra de favor pero no es la tierra la que da la oportunidad es la bendición de Dios la que me permite a mí estar bendecido donde quiera que yo me plante si Dios está conmigo quien contra mí aleluya donde a otros se les cierra el pozo Dios me da agua mire si usted es hijo de Dios se va al asca a vender paletas de hielo y se hace rico porque Dios está conmigo porque cree que Dios nos cuide porque estamos bien y porque estamos tranquilos porque somos muy listos no es cierto porque tenemos una palabra de parte del cielo no está la bendición en la tierra no está la bendición en tu cheque semanal no está la bendición en el contrato que te van a firmar o que no te van a firmar la bendición está en que Dios dijo tú eres mi hijo y yo estoy contigo donde quiera que tú vayas el bien y la misericordia me seguirán a donde yo esté me sigue amén ahora me llama la atención esto y quiero que de aquí para adelante usted ponga toda la atención porque aquí empieza el sermón apenas empieza a predicar y agarre calor vea bien esto es lo que quiero que se lleve de parte del cielo me llama la atención que cuando Isaac abrió los pozos de sus padres esos pozos empezaron a crearle conflicto ¿por qué? porque es como cuando tú pones un negocio en un mercado de algo que ya hay ahí si tú vas a un mercado y ya alguien vende pollos en ese mercado y tú abres otro puesto de pollos ¿a poco crees que le va a caer muy bien al primer pollero? si hay si hay un carnicero ahí si alguien ya vende carne y tú dices voy a poner carne dos puestos adelante ¿a poco tú crees que el carnicero va a decir venga oiga para todos gracias no le va a caer en gracia Isaac levanta pozos de agua pozos de levanta escarba los pozos que se taparon que taparon los filisteos los pozos que su papá había trabajado él los abre y el agua vuelve a salir porque esta bendición alcanzará a los padres a los hijos y a los hijos de ti abre el pozo tiene mucha agua y los pastores de alrededor los demás pastores que no tenían agua decían y este que se cree apenas llegó y ya tiene agua quien sabe que haría y empezaron los comentarios empezaron los ataques empezaron las cosas y entonces dijo Isaac ok se vio tan agredido que dijo este pozo se llama Ezek se va a llamar pleito yo no lo hubiera puesto hacia un pozo yo le pongo fuente de vida manantial fresco agua fina no sé que nombre se le antoja para un agua pero este le pone pleito sabe porque le pone pleito porque le pone ese nombre Isaac porque cuando llegó él dijo desde que abrí esto lo único que me ha traído es pleito sabe que estaba haciendo con eso le estaba dando la cara al problema él estaba identificando lo que le estaba pasando y no le estaba dando la vuelta él estaba haciendo algo llamado cerrar ciclos él no estaba negando lo que le estaba pasando él lo que estaba diciendo es Señor aquí hay un problema sabe cuál es una de nuestras mayores luchas como cristianos que de pronto le cambiamos el nombre a lo que nos pasa ocultamos lo que nos pasa tenemos una vida hecha un desastre y le como andamos hermano bien aleluya gozo en gozo y poder en poder y todo mundo sabemos que estás en un pozo pero no te atreves a decirle mi pozo se llama inmadurez mi pozo se llama frialdad mi pozo se llama hipocresía mi pozo se llama mentira y mientras no le pongas el nombre a tu pozo te vas a quedar ahí dile a tu vecino vele poniendo nombre ¿cuántos se gozan? mi pozo se llama Isaac lo que hizo fue yo no voy a engañarme el autoengaño es la peor arma del cristiano usted se puede y es autoengaño no engaña a Dios ni engaña es más te digo un secreto no engaña ni a la iglesia yo creo que engaño a la iglesia hermano ¿cómo anda? uy aquí hay poder casi sientes que flota según tú y todo mundo sabemos pobre hermana no anda terrible todo mundo sabe porque todo mundo sabemos cómo se llama tu pozo Isaac lo que hizo fue no no evadió la realidad Isaac dijo tengo un pleito y lo tengo que arreglar tengo un conflicto y lo tengo que arreglar amado lo mejor para salir del pozo del pleito es ve y haz las cosas que tienes que hacer para salir del pozo si tienes de pronto un pozo llamado conflicto con el hermano tú no digas no no pues el hermano hay a él y su actitud yo me iré al cielo te vaya y diga ¿sabe qué hermano? hay un pozo y yo quiero que estemos bien en el nombre de Jesús vamos arreglando esto porque quiero tapar ese pozo para avanzar el primer pozo se llama conflicto diga conmigo pero abrió otro pozo el segundo pozo lo abrió y le causó problemas otra vez y a ese pozo le puso enemistad el primero ¿cómo se llamaba? y el segundo enemistad ¿qué está haciendo? Isaac está siendo fiel a sus convicciones Isaac está siendo fiel a lo que él pensaba él decidió llamarle a las cosas como son diga fuerte conmigo a partir de hoy le voy a llamar a las cosas como son los cristianos le cambiamos el nombre hermano te veo deprimido no hermano ando para abajo hermana la noto fría no hermano le di vacaciones a la carne ponle el nombre más elegante que quieras cambia la semántica cambia el estilo cambia lo que quieras pero mientras tú no identifiques en qué pozo has caído amado te vas a quedar ahí Isaac empieza a ubicar los pozos yo quisiera que todos mis pozos se llamaran rejobot yo quisiera que todos mis pozos se llamaran agua viva espacios libres tiempo de fructificar pero a veces Dios me va a pasar por el pozo del conflicto y seguramente me va a pasar por el pozo de la enemistad para que yo madure para que yo aprenda y el día que yo acepte que a veces en mi vida se levantan pozos negativos entonces cuando yo aprenda cómo resolver lo que está en mi primer pozo en el segundo pozo Dios me va a permitir abrir un pozo de agua viva mientras yo no arregle lo que está en estos dos primeros yo no voy a poder llegar a rejobot y mi destino no es quedarme ni en enemistad ni en conflicto yo apunto al pozo de agua viva Dios no te va a llevar a un espacio abierto mientras tú no estés dispuesto a cerrar esos ciclos Dios te va a llevar a un espacio abierto no sin antes prepararte a Isaac los primeros dos pozos lo hicieron sabio y lo moldearon él aprendió a superar las crisis y cuando él aprendió a superar los pleitos y las enemistades Dios le preparó rejobot amados los pozos de la vida complicados son para que yo pueda estar preparado para el pozo de la bendición yo no voy a tener el pozo que quiero sin antes pasar por el pozo que no quiero yo no voy a tener el pozo que quiero sin antes pasar por el pozo que yo necesito pasar es como como el deportista de alto rendimiento un ejemplo claro los boxeadores muchísimo boxeador mexicano sobre todo antes muy famosos venían de barrios muy humildes venían de sin escuela sin estudios sin preparación empezaron a ganar por sus características por sus condiciones se hicieron de fama se hicieron de dinero se hicieron de éxito se hicieron de reconocimiento tuvieron como para aventar para arriba y como terminó la mayoría sin un centavo arruinados viviendo en una pequeña choza no tuvieron claro que tuvieron ¿saben cuál fue el problema? no estuvieron preparados y no vieron el proceso no aprendieron del proceso para cuando llegara la bendición ellos pudieron aterrizar al final de su vida con éxito hermano yo quisiera evitar el pozo del conflicto y quisiera evitar el pozo de la enemistad para poder llegar de una al pozo Rehobot eso no va a pasar porque el haber superado un problema el haber superado otro problema el haberme levantado de un pozo y haberme levantado de otro y de otro me va a preparar a mí para que cuando llegue al pozo de la bendición yo sepa bien que eso no fue por mi capacidad y que eso no fue por mi talento Dios me fue moldeando y Él me llevó hasta esta victoria aleluya así es como funciona papá mamá el mayor el mayor anhelo como padres siempre será ver a nuestros hijos cavando en Rehobot el mayor anhelo de mi vida será marcar el trayecto para mis hijos ¿qué va a hacer Dios con mis hijos? no tengo ni idea apenas tienen los míos 15 y 14 años ni edad tenía yo para andar encargando familia ¿qué va a hacer Dios con ellos? no sé ¿qué tengo que hacer yo? todos los días voy a empezar a marcar la ruta como Abraham y voy a cavar un pozo y ¿sabe cuál es mi oración? Señor déjame cavar un pozo de agua y voy a estar muy contento con el pozo de agua aquí en mi desierto pero te voy a pedir algo que mis hijos caben los mismos pozos que caminen dame la capacidad de caminar también para que ellos puedan caminar donde caminó papá pero no lo dejes ahí no lo dejes en ni en Sidna ni en Esec llévatelo Señor a conquistar un Rehobot y que los si yo conseguí estanques que ellos consigan manantiales y que si yo conseguí una bendición y un favor y me abriste en el desierto que ellos puedan tener una visión conectada directamente al río de Dios Señor tú vas a hacer tu parte pero yo papá voy a hacer la mía como Abraham mi hijo por aquí caminamos porque por aquí va Dios con nosotros y esta bendición alcanzará hasta la tercera y la cuarta generación caminemos abramos pozos y declaremos que el pozo de la bendición la vamos a conquistar en el nombre de Jesús no significa que no habrá más los pozos no significa que no te van a atacar no significa que no te van a envidiar no significa que todo te va a salir a pedir de boca todos los días no Isaac le batalló Abraham le batalló pero el Dios que estuvo con Abraham estuvo con Isaac estuvo con Jacob y estuvo con Levi el Dios que está contigo estará con tus hijos y estará con tus nietos y si Cristo no viene estará con tus nietos en el nombre de Jesús mire está en este matrimonio del Señor en esta casa mi hermano Javier mi hermana Rosy aquí están al frente bendiciendo ya está sus hijos ministrando y por aquí anda una nietecita corriendo chiquita la mañana la vi y estaba aquí la niña estaba la mamá ahí al frente y la niña quería correr para allá el abuelo la tenía aganchada ahorita vemos a esta niña aquí de dos años pero mañana pasado si Cristo no viene el pozo que cavaron los abuelos es el mismo que cava la mamá y mañana si Cristo no viene esa niña va a estar cavando un pozo más grande que el que cavaron ellos en el nombre de Jesús va a batallar menos porque cada generación que hace las cosas bien le acorta le acorta el camino a los hijos mi papá luchó con alcohol luchó con alcohol yo nunca probé el alcohol porque él conoció al Señor y crecí en los caminos del Señor a mí me acortó el camino yo no tuve que andar batallando estos pequeños no van a batallar lo que batallaron ellos porque ya vienen con un camino acortado cuando se pare aquí la pequeña van a decir Isidna y Ezec a ese lo hizo el abuelo y mi mamá a mí me tocó rejobota aleluya 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 estas palabras enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y la bendición del cielo será sobre nuestra casa donde yo esté donde yo me pare no es la tierra que piso es el Dios que me tiene en esta tierra póngase de pie por favor wow